Anuel AA y Tekashi se topan cara a cara, hermana de Yailin enfrenta a Yailin en defensa de Anuel AA, esposa del mayor clásico rompe el silencio y confiesa todo lo que pasó. Anuel AA y Tekashi se topan cara a cara, hermana de Yailin en defensa de Anuel AA, esposa del mayor clásico rompe el silencio y confiesa todo lo que pasó. Para María González, Santo Mercedes, Anderson Hill, Diomaris Toribio y para Ive Cruz y si tu quieres ser saludado en un próximo video simplemente dale me gusta a este video y comenta. Mi gente continúa la novela entre Yailin Anuel y Tekashi ya las cosas están saliendo de control, estos se encuentran cara a cara y mi gente Anuel AA vuelve y ataca. Pero antes de continuar con todo eso vamos con el mayor clásico y lo sucedido anoche con su esposa que esta le entró con todo y lo mandó para una clínica. Como ven el video en pantalla ahí mi gente se ve como quedó el mayor clásico luego de enfocarse con su esposa. A lo que mi gente luego de que ese video se fuera viral en las redes sociales comenzaron las especulaciones de por qué pasó esto, que si fue celosa, que si encontró al mayor con otra. Mucha especulación pero mi gente la esposa del mayor clásico rompe el silencio y aclara todo lo sucedido según ella. Veamos. El pleito, eso no tiene que ver nada ni cuernos ni cachos, nada de eso. El problema empezó fue porque el mayor es una persona súper activa, que él cree que yo estos años yo he sido la hija de él abimbando mi agosto a cada rato. Íbamos de camino a las romanas para donde el hermano, ahora mismo yo estoy aquí, me vienen a buscar. Y él, una amiga mía que me está llamando y me dice que yo te he dicho que no hable con ella porque tú hablas con ella, que si yo qué. Yo le digo, pero que eso no hace nada. Esa son mi amistad de mucho tiempo. De yo conocerte a ti porque es que tú no quieres que yo hable con ella. ¿Qué es lo que ellas te han hecho? Si él, antes él se llevaba muy bien con ella. Ellas iban a la discoteca, ahí iban a la casa, las invitábamos y todo eso. Y él, ahí, el mayor es súper, súper, súper agresivo. Mira, yo llevo aguantando demasiado años de golpe, que todo el que está alrededor de él lo sabe, todo el equipo de trabajo, todo el mundo, amigo, mi familia, su familia, todo el mundo sabe. Porque yo a cada rato le estoy dando quejas a eso, a su mamá y a todo el mundo. Tú sabes, llega un punto que tú es puta. Cuando una mujer actúa así, como yo actúa ahora, es porque ya yo llevo muchos años de sufrimiento, muchos años de maldición. Y él metió una galleta. Cuando él metió la galleta, nosotros nos emborujamos, nos emborujamos. Ahí tú viste, pasó lo que pasó. Yo tengo muchísimo cabello aquí que él me arrancó. Tengo dos moldías en los brazos grandísimas. Tengo el cuello ahí con aruñones. Me sacó muchísimo cabello. Entonces, pero no es de cuernos ni nada de eso, sino yo mucho tiempo de que el mayor una persona, pero él se puso adelante porque él sabe que yo le dije que la última vez que él me pusiera la mano, que yo lo iba a meter preso. Y él se está poniendo adelante. Ahí está, mi gente, la declaración de la esposa del mayor clásico ante lo sucedido. Pero mi gente, el mayor clásico y su equipo de trabajo mandan un comunicado que dice lo siguiente. Por esta vía, informamos que la condición del artista en Manuel Reyes, alias el mayor clásico, es estable y no corre ningún momento. Desde anoche, éste se encuentra en su casa. En cuanto al video filtrado donde muestra la condición del artista, tanto el mayor como su pareja se sienten indignados, puesto que fue realizado en el centro médico donde fue atendido y suministrado a las redes sin ningún tipo de consentimiento, el cual se tomará acciones legales. Revelamos que la solución a la situación está en manos de profesionales del tema de pareja, el cual ambos tomaron la decisión para una mejor vida futura. Ahí está, mi gente, según el comunicado, el mayor clásico ya se encuentra en su casa estable y éste y su esposa supuestamente ya están bien y están buscando ayuda de profesionales en pareja. Por otro lado, mi gente, continúa la novela entre Yailin Anuel y Tekachi. Ustedes saben que recientemente, en medio del enfrentamiento entre Anuel y Tekachi, pues salió a la luz pública una supuesta joven de Puerto Rico que había dicho que Anuel AA había estado con ella teniendo 16. Pero, mi gente, luego de que se fue viral en medios internacionales, la misma joven desmiente que sea real y ésta dijo que supuestamente Tekachi fue quien le pagó para esto. Pero, mi gente, luego de todo eso, ahora sale en las redes sociales la misma joven, pero ésta desmintiendo que sea ella la que ha publicado todo esto. Ésta dice que alguien robó su identidad y se hizo pasar por ella. Veamos. Alguien se hizo pasar por mí y empezó a difamar mi madre. El día de ayer empezaron a enviarme una cuenta que utilizaba fotos mías. Resulta que esta persona tiene múltiples perfiles utilizando mis fotos. Pero la cosa es que esta persona montaba una historia haciendo como una declaración con respecto a una polémica de Anuel Consistinal. Y se hizo virar a tal punto de que varias páginas de noticias empezaron a subir esta noticia con mi imagen. Empezaron a publicar esto alegando que yo era una joven de Puerto Rico que estaba declarando contra Anuel. La polémica explotó cuando el gordo y la flaca monta esa imagen y veo que Anuel comentó la foto en donde sale mi cara alegando algo que es completamente falso. Empecé a escribirle las páginas y empecé a comentar los posts de que bajaran el post. No logré conseguir nada, nadie ha leído mis mensajes, nadie ha visto mis comentarios. Y bueno, por eso recurrí a hacer un video aquí en TikTok. No soy yo, alguien se hizo pasar por mí. Ahí está mi gente. Según la joven no fue ella que publicó lo de Anuel y que tampoco fue ella quien desmintió eso y dijo que Tekashi le pagó, está dejando claro que no tiene nada que ver con Anuel y mucho menos con Tekashi. Y por otro lado, Arcángel la Maravilla le manda fuego a Anuel luego de que en uno de los audios que Yailin publicó de Anuel, este era mencionado y Arcángel le dice lo siguiente. Y por otro lado, mi gente, luego de que Yailin filtrara conversaciones con Anuel AA, pues mi gente, ahora filtran conversaciones de Yailin en contra de Anuel. Veamos. Son nueve mesas que yo voy a durar aquí, normal, sin hacer nada. Creo que tú me estás diciendo que yo lo estoy a arrollar, que no tuviera para allá para que tú veas. A ver, que se iba a tener que poner el hermano ese, ese hijo también, que nadie me esté llamando. Dice, ay, ¿por qué existe este, este bochinche, qué sé yo, qué sé yo, cuánto? Quieren películas, yo les voy a dar películas. Yo me voy a parar de aquí y les voy a poner su mierda para que tenga una idea, que se vaya preparando. Mi gente, según lo que escucharon, aparentemente esta situación que está pasando ahora entre Anuel y Yailin ya viene cocinándose hace mucho tiempo. Y en medio de esta situación, la Mamikin, hermana de Yailin, enfrenta a Yailin con todo en las redes. Esta sale en defensa de Anuel AA. Veamos. Me ponen una demanda a mí, por supuestamente una presión, donde yo tengo años que no hablo con la señora Wanda, cuando Yailin viene y la recoge a ella de nuevo. Entonces la doña sale, que Yailin es la mejor hija. Yo tengo cártur de ella, no hace mucho, diciendo que Yailin la tiene pasando trabajo, que ella está trabajando en casa de familia, que Yailin la botó de la casa, que Yailin es una mala hija, que Yailin eso, que Yailin lo otro, que Yailin aquello, que Yailin lo otro. Porque si no hay dinero para ti, nadie es hijo tuyo. Como yo no te doy mi dinero, tú no quieres saber de mí. No, hombre. Y en serio, tú también te vienes a meter en este lío, donde es un lío de marido y mujer, que se le va a caer la careta. ¿A qué familia? Si la careta la tienes tú. Están hablando pilas de mentiras y le quieren hacer un daño a ese muchacho, donde ese muchacho lo único que le hizo fue un bien a tu hija y a ti misma. Porque mucho que gozaste tú con los cuartos de Anuel. Ese era tu yerno, ese era todo, ese era aquello, ese era lo otro, y ahora era el peor. ¿Cuál era la careta? ¿Cuál era el motivo? Claro, Anuel no está ahí, ya, vamos a desbaratarlo, vamos a desbaratar a Anuel, vamos a acabar con Anuel. Después con Anuel le hizo gente a todos y a ustedes. A mí no. Porque cada vez que Anuel iba a su repartición y hacía lo que hacía, yo nunca estaba ahí. Anuel llegaba ahora mismo a un sitio con mi hermana y yo me iba normalmente. Porque nunca me gustó la confianza. Pero ¿y tú? Que vivía cocinándole, vivía lambiéndole. Ustedes toditos, el corrito de Yailin, toditos son unos doble caras. Espero que cuando Anuel se llene de golpea toditos. Son lambones, toditos son lambones. Bueno, mi gente, fuerte desahogo de la Mamikín en contra de Yailin y su madre. Esta sale en defensa de Anuel AA. A lo que mi gente, Anuel vuelve y ataca. Y publica nuevamente a su nueva pareja. Pero con un mensaje que ha llamado mucho a la atención. Veamos. Anuel AA publica otra fotografía con su nueva pareja diciendo. Otro capítulo en la historia de Juan Mandingo. Cinco mujeres y un solo camino. Y se burla. Y a esta publicación inmediatamente reaccionó una vez de Anuel AA, la madre de su hijo Pablito, que aparentemente ahora es amiga de Anuel y también es amiga de la nueva pareja de Anuel. Y esta dice lo siguiente. Astri Cueva comenta. Ja, ja, ja. León, por tu culpa no quiero ver más Netflix. Pero también otra es de Anuel AA reacciona. Y es la colombiana madre de su hija, la cual dice lo siguiente. Melissa Vallecilla, madre de la hija de Anuel AA, comenta. Bueno, me tocará comprar más palomita. Como que esta novela no tiene fin. Y en medio de todo esto, Tecachi vuelve y reaparece. Y este publica un video que borró inmediatamente en su cuenta de Instagram. Donde este aparentemente se encontró con Anuel cara a cara. Y este lo grabó. Y miren lo que sucedió. Gracias por ver el video. ¿Estás listo? Como yo dije. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ahí está mi gente el video que publicó Tecachi que luego lo borró. Pero se dice que ese video no es reciente. Que este aparentemente lo publicó para dejarle ver a Anuel que él no tiene valor de frente. Pero el video aparentemente no es reciente. Pero si se pudo ver que en ese momento estaban en el mismo lugar. No se sabe realmente lo que quiso dejar claro Tecachi con ese video. Pero lo publicó y luego lo borró. Así que deje su propia opinión sobre todo esto en los comentarios. Suscríbase al canal. Active la campanita. Dele me gusta a este video. Sígame en Instagram. Arroba Feli Domingue TV. Y nos vemos en el próximo video.